Una invitación de Fernando Ruiz Moraga, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique, recibió el alcalde Jorge Soria Quiroga para participar en la ceremonia de conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario, acto que se realizará el día domingo 3 de julio a las 12 horas en la Plaza Arturo Prat. La actividad se realiza para recordar la creación del primer Cuerpo de Bomberos de Chile que ocurrió el 30 de junio de 1851, cuando se formó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios en nuestro país. En los años siguientes se formaron nuevos cuerpos, entre otras ciudades de Chile, con el fin de proteger a la ciudadanía de los posibles desastres. Como una necesidad de organización, en 1970 se fundó la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos, que une a todos los cuerpos de bomberos de Chile de norte a sur. En 1988 se creó la Academia Nacional de Bomberos, que procura enseñar a sus integrantes los métodos más modernos para que puedan responder en forma profesional a diversas emergencias, como los siniestros originados por la naturaleza o por la acción u omisión del hombre. La labor de bomberos en Chile sigue siendo involuntaria, a diferencia de otras partes del mundo.